Bienvenidos a todos. Vamos a hablar sobre vivir con salud. No vivir más años y estar renqueantes, como nos ha pasado, de hecho nos está pasando a muchos de nosotros, que tenemos enfermedades crónicas, sino vivir sanos el mayor tiempo posible. Y la pregunta es cómo podemos hacer eso y si realmente eso depende de nosotros o no. Si algo podemos hacer al respecto. Bueno, hay varias cosas que son importantes aquí. La primera de todas es que no podemos conseguir eso como objetivo si no tenemos claro dónde vamos. Y eso significa que hay que empezar con un fin en mente. Y a mí me gusta poner el ejemplo de este señor que veis aquí, este señor que tiene ya 109 años. Bueno, en esa foto tiene 106 años. Se llama Robert Manchon, es francés, y empezó a montar en bicicleta profesionalmente a los 70 y tantos años. Hasta entonces no había montado en bicicleta casi nunca. Y con 100 años batió el récord de la hora, es decir, de distancia recorrida en una hora. A los 106 fue noticia porque tuvo que bajarse de la bicicleta, porque cuando competía se le aceleraba demasiado el ritmo cardíaco, le subía la tensión y el médico tenía miedo de que le diera un infarto o un ictus en medio de una competición. Vale. Así es como yo quiero llegar. No sé si llegaré a los 106 años, pero si llego a esa edad, yo firmo con llegar así. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿es realmente posible hacer eso? Y la respuesta la vamos a ver, pero para comenzar con un fin en mente, primero tenemos que entender que la mayoría de nosotros tenemos un paradigma equivocado. Y esto que veis aquí son dos círculos rojos y uno parece más grande que otro, pero en realidad los dos son iguales. Muchas veces tenemos una visión equivocada, y en este caso sobre la salud. ¿Cuál es esa visión equivocada? Que la mayoría de nosotros pensamos que cuando nos ocurre una enfermedad o nos diagnostican una enfermedad crónica, cualquier cosa que nos ocurre con respecto a la salud es mala suerte o mala genética. O es culpa de nuestros padres o es culpa del entorno y nos convertimos en víctimas. De lo que yo quiero hablar hoy es de que no solamente no debemos ser víctimas, sino que nosotros somos responsables. Tengo un buen amigo mío que estaba en Madrid que decía, mira, a partir de los 40 años somos dueños hasta de nuestra cara. Y esto es cierto. Es decir, como nosotros estamos, es fruto de nuestras decisiones. Eso en el mundo de la salud se conoce como, y en el mundo científico, se conoce como epigenética. La epigenética nos dice que el entorno influye en cómo se expresan nuestros genes. La mala noticia es que tienes los genes que tienes y esos no los puedes cambiar, eso se lo debes a tus padres, abuelos, etc. Mira, la buena noticia es que cómo se expresan tus genes depende de lo que tú hagas y de las decisiones que tomes. Y como sobre esto sí podemos actuar y eso sí depende de nosotros, en ese sentido siempre somos responsables. De eso vamos a hablar hoy. Nuestro objetivo es estar en equilibrio. Nuestro cuerpo tiende a la salud, no a la enfermedad. Si nuestro cuerpo se enferma con una enfermedad crónica, de estas que te dicen que es para toda la vida, es porque hemos perdido esa homeostasis, ese equilibrio. Este equilibrio que veis aquí es el del sistema nervioso autónomo, que tiene una parte simpática y una parte parasimpática. La mayoría de nosotros tendemos a estar desequilibrados o no en equilibrio en esto. Fundamental recuperar el equilibrio. ¿Y eso cómo se hace? Si yo tengo un sistema más simpático, dominante, es decir, tiendo a ser una persona delgada, come lo que come y nada le engorda, soy nervioso, me caigo de la cama a primera hora de la mañana, por la noche ya no soy persona. Si yo soy alguien así, necesito una alimentación más rica en verduras. En cambio, si soy todo lo contrario, tiendo a ser hipotenso, no hipertenso, tiendo al hipotiroidismo, tiendo a acostarme, levantarme por la mañana, no tengo mucha energía, pero por la tarde, noche es cuando más despierto estoy, soy alguien tranquilo, no me disparo, tiendo a engordar fácilmente, estaré en una zona más parasimpática, mi sistema nervioso autónomo es más parasimpático. A mí me, yo necesito alimento de origen animal y eso nos va a llevar, dentro de un rato, a que no todo el mundo necesitamos comer lo mismo y de la misma manera. Vale. Para estar en homeostasis, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestro sistema inmunológico está funcionando bien. ¿Vale? Y esto es fundamental, el sistema inmunológico es el que nos protege de patógenos de fuera, ahora muy de moda, con todo lo que ha pasado con el tema del COVID, pero también nos protege a nivel interno y nos ayuda a desintoxicar y ayuda a regenerar. Todos los tejidos. Nuestro sistema inmunológico necesita estar bien entrenado y estar tranquilo. Un sistema inmunológico que no está tranquilo es un sistema inmunológico que fundamentalmente acabará atacando a tus propios tejidos y puedes acabar desarrollando enfermedades autoinmunes. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos un sistema inmunológico que nos protege, pero que no sobreactúa, que no hace demasiado su trabajo? Eso lo veremos ahora en un momentito. Fundamental tener un metabolismo equilibrado. ¿Eso qué significa? Que todas las células de tu cuerpo utilicen como combustible tanto la grasa como la glucosa o los azúcares, que son los dos combustibles fundamentales. Tenemos motores híbridos, por decirlo así, dentro de nuestro cuerpo. Cada una de esas células, generalmente en el estilo de vida que llevamos hoy, que es un estilo de vida sedentario, donde comemos alimentos demasiado calóricos, con demasiada glucosa o que el cuerpo convierte en glucosa fácilmente, tendemos a tener la glucosa en sangre demasiado alta. Eso hace que nuestras células hayan olvidado cómo quemar la grasa. Pero curiosamente, cuando las células queman grasa como combustible, producen un 40% menos de radicales libres. Eso significa que tus células viven más tiempo si pueden utilizar los dos combustibles. Y este es nuestro objetivo, asegurarnos que nuestras células queman los dos combustibles. Y reducimos algo que se conoce como resistencia a la insulina. Dentro de este curso vamos a ver precisamente cómo hacer esto. Otro de los problemas con el que nos solemos encontrar es la permeabilidad intestinal. La pared intestinal es una única capa de células, a diferencia, por ejemplo, de nuestra piel. Si tú te coges el pellejo aquí en la piel, ahí tienes entre 50 y 100 capas de células superpuestas. En tu intestino hay una sola capa. Y esa capa está unida por unas proteínas que se llaman unión estrecha. Esa unión es inteligente, deja pasar algunas cosas que algunos de los alimentos, pero bacterias o proteínas no bien digeridas deberían quedarse en el intestino y después ser excretadas. Pero si tenemos permeabilidad intestinal, bien porque estamos muy estresados, bien porque estamos expuestos a mucha toxicidad, esa pared intestinal se va a abrir y va a dejar pasar al torrente sanguíneo cosas que nos van a inflamar, van a producir inflamación. Eso es que tu sistema inmunológico identifica como un patógeno algo que a lo mejor no lo es. Por ejemplo, el gluten o por ejemplo las lectinas, que son distintas proteínas que tienen alimentos. Eso va a hacer que nos inflamemos, que estemos en un estado de inflamación continuo, que al final acabaran doliéndonos las articulaciones, acabaremos engordando, no descansaremos bien por la noche, nos desequilibrará hormonalmente. Todo esto acaba produciendo enfermedades crónicas. Por eso es muy importante asegurarnos que nuestro intestino está bien y está sano. Esa inflamación de la que estábamos hablando, esto es lo que necesitamos evitar. Entonces vamos a dar 10 consejos, muy breve. No vamos a entrar en todos los detalles de cada uno de ellos, pero 10 cosas que podemos hacer para tomar el control de nuestra salud, para dejar de ser víctimas y para poder vivir más tiempo y más sanos. Y ese envejecimiento retrasarlo todo lo posible. Número 1. Tener una flora intestinal diversa. Nosotros por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo tenemos 10 bacterias. O sea, somos más bacterias que células. Es decir, solamente en nuestro intestino, en nuestro colon, aproximadamente kilo y medio de su peso son bacterias. Fíjate si tenemos bacterias solo en el colon. Tenemos flora bacteriana en todo el cuerpo, es un ecosistema. No solamente tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos virus. Todo este bioma necesita estar equilibrado. Cuanto más diversidad, más variedad de familias de bacterias, lo ideal sería entre unas 10 y 30 mil familias distintas tengamos, más equilibrado está nuestro sistema inmunológico, es decir, menos se sobreexcita, está más tranquilo y no va a acabar atacando nuestros propios tejidos. Para tener una flora intestinal diversa necesitamos algo que todos habéis oído hablar, que son los probióticos. ¿Y cuáles son los mejores probióticos? No son los suplementos que compras en la farmacia, aunque eso también tiene su momento. No. Los mejores probióticos es pasar tiempo con otras personas, porque estamos compartiendo bacterias cuando estamos hablando unos con otros. Ahora con las mascarillas es complicado, pero eso aporta biodiversidad a nuestra flora intestinal y hace que estemos más sanos. Sobre todo cuando pasamos tiempo con gente sana, o cuando salimos al campo, o cuando salimos a la playa, o vamos a una granja. Está demostrado que aquellos niños que han crecido en una granja tienen al menos un 30% más de biodiversidad en su flora intestinal, no tienen alergias, no desarrollan todas estas enfermedades que desarrollamos generalmente en las ciudades por el exceso de limpieza. Más ahora que nunca. Entonces sí que necesitamos estar en contacto, hacer jardinería, arrancar plantas. Todo esto es gratis, todo esto lo podemos hacer. Necesitamos saber qué es lo que vamos a comer. ¿Qué comer? ¿Cuál es la dieta adecuada? Dieta vegana, dieta paleo, dieta vegetariana, crudivegana, frutívora. Bueno, ahora ya hay de todo. Dieta elemental, dieta FODMAP, o sea, dietas hay de todo tipo. Bueno, algunos principios básicos fundamentales. No te comas nada que tu bisabuela no sabría qué es. Esto es básico. Si tu bisabuela va a un supermercado y no sabe lo que es eso, no lo compraría, no se lo comería, no lo hagas tú. Alimentos enteros, de proximidad, a ser posible, ecológicos. Cuando digo enteros, de origen animal, origen vegetal, de proximidad, a ser posible, ecológicos. Y crudos, en algunos casos, en otros no. Depende de cuán eficiente sea nuestro aparato digestivo y tu cuerpo te habla. Escúchalo. Más vegetal, más de origen animal, pues depende de la persona, depende de tu sistema nervioso autónomo. Eres una persona muy nerviosa, que funciona más y mejor a primera hora de la mañana. Necesitas una dieta más rica en vegetales. No significa que solo sean vegetales, no es imprescindible, pero sí más rica, con un mayor peso, un 70, 80%. Tú eres una persona que por la mañana te cuesta levantarte, que tiendes a ser hipotenso, que engordas fácilmente, tú necesitas una dieta más de origen animal. Sería como un 40-50%. 40-50% vegetal, 40-50% de origen animal. Ahora, lo que es importante es que estos alimentos, cómo los preparamos es clave. Y aquí, todos los que conocéis Te Cocina sabéis que esto es clave. Cómo preparamos los alimentos, de cómo los preparemos, depende que nos inflamemos después de comer y depende que obtengamos los nutrientes que necesitamos. Cuanto más lo calentamos, más destruimos los nutrientes. Esto es fundamental. La dieta necesita estar adaptada a tus necesidades. Y la dieta no es solamente los nutrientes que veis aquí. Proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas, que son los micronutrientes. No, la dieta es información. Todas esas bacterias que tenemos en el microbioma necesitan una información correcta, concreta. Esa información es la materia oscura de la genética. Son microcadenas de ácido ribonucleico, que últimamente se ha puesto de moda esto del ácido ribonucleico. Bueno, pues esa información que llega a las bacterias, que las bacterias necesitan, es la que determina cómo se van a comportar esas bacterias en tu intestino, las que van a emitir información que va a llegar a cada célula de tu cuerpo y la que va a determinar si esa célula va a estar sana o no, si tú desarrollas enfermedades crónicas o no. Eso es la epigenética. Cuanto más variada sea la alimentación, mejor. No basta con que digamos, bueno, es que yo como brócoli todos los días. No, necesitas comer unas, al menos, 100 verduras distintas al año. Las que sean de temporada, que sean de proximidad, mejor si es de algún agricultor local, que se ha recogido cuando ya estaba madura, en la mata o en el árbol. Esto tiene toda la información que tu cuerpo necesita y la información es tan importante o más, si cabe, que los nutrientes. Muy importante. Fundamental, el descanso. Descansar es importante porque mientras tú descansas, mientras tu cuerpo descansa, tu cuerpo repara, regenera, reconstruye. Y esto no lo podemos hacer, yo siempre pongo el ejemplo de cuando se limpian las calles en una ciudad. Siempre de madrugada. ¿Por qué? Porque la gente está durmiendo. Y cuando la gente está durmiendo, cuando no hay actividad, es cuando podemos limpiar. Si se te ha pasado ese periodo, ya hay que esperar al día siguiente. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Si nosotros estamos haciendo la digestión, el 100% de la energía que está produciendo nuestro cuerpo prácticamente va destinado a hacer el proceso digestivo. Con lo cual, no tenemos energía para reparar, para reconstruir el sistema inmunológico, para los procesos catabólicos de todo lo que está dañado. El descanso es fundamental. ¿Y eso qué significa? Que hay que estar durmiendo entre 11 y 3 de la mañana profundamente. Para eso, hay que dejar de estar expuestos durante la noche a las pantallas. La luz azul bloquea la producción de melatonina. Y es la melatonina, que es la hormona del descanso, la responsable de todos los procesos de reparación del cuerpo y previene el desarrollo de la mayoría de los tumores. Sobre todo, los hormonales. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de ovarios. ¿Vale? Muy importante. El descanso, al menos 7 horas. Hay que cumplir 5 ciclos de sueño durante la noche. Y esos ciclos, los últimos, que son los que generalmente solemos sacrificar cuando no dormimos suficiente, esos últimos son los que regeneran el cerebro, la zona del hipocampo y previenen el desarrollo de demencia y Alzheimer. Fíjate si es importante. 4. Ejercicio de actividad física. ¿Actividad física qué es? Es movimiento. Hay que estar en movimiento. Lo que vienen a decir los últimos estudios es que estar más de 3 horas sentado al día equivale a fumarse una cajetilla de tabaco. Esa es la equivalencia para tu salud. Entonces algunos dicen, si es que yo trabajo 8 horas sentado. Bueno, pues si te trabajas 8 horas sentado, cada hora tienes que levantarte y hacer algo de ejercicio. Actividad, muévete. Da una vuelta a la manzana, sube y baja escaleras en tu edificio. Haz ejercicios en el sitio, unas sentadillas, unas flexiones, da igual lo que sea, pero necesitamos movimiento, actividad. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, no para estar sentados. Esto es súper importante. Y luego el ejercicio físico. El ejercicio físico es, necesitamos ejercicio y descanso. Si el ejercicio físico en su justa medida es bueno, el exceso ya no lo es porque nos inflama. Y la inflamación está detrás de todas las enfermedades crónicas. ¿Qué ejercicio es interesante? Por ejemplo, el ejercicio HIIT. Intervalos de entrenamiento de alta intensidad. De ejercicios de alta intensidad. No durante mucho tiempo, porque eso también nos inflama, sino durante un tiempo, 10, 15, 20 minutos por la mañana. Sobre todo si lo hacemos en ayuna, que entramos en procesos de autofagia, de que el cuerpo utiliza como combustible aquellas células o organelos dentro de las células que están dañados, regenera y luego cuando descansas por la noche fabricas nuevas células. Músculo, lo que necesites. Ejercicio saludable, actividad física y ejercicio, las dos cosas. Necesitamos gestionar el estrés. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estresado, en tiempo real, eso te produce permeabilidad intestinal. Acuérdate que la permeabilidad intestinal hace que entren a tu torrente sanguíneo cosas que no deberían estar ahí. Que esto activa tu sistema inmunológico y te produce inflamación. Si estás estresado, se va a reducir la producción de células de tu sistema inmunológico. Y las que se producen van a estar hiperactivas, con lo cual van a acabar atacando tus tejidos sanos. Por eso es importante que nos desestresemos. Y para esto tenemos herramientas. A quien le gusta orar o rezar, a quien le gusta meditar, a quien le gusta el yoga. Todo esto está demostrado científicamente que funciona. Los ejercicios de respiración, salir a pasear, tomar el sol. Todo esto nos desestresa. Cualquier cosa, hacer ejercicio. Cualquier cosa que a ti te desestrese, es importante que esto lo incluyamos dentro de nuestros hábitos diarios, de nuestra rutina. Hay una cosa que yo siempre recomiendo, que es todos los días dar gracias. Porque una persona que está centrada en las cosas buenas y positivas de la vida, va a tener un sistema inmunológico mucho más tranquilo y relajado. Y vas a tener una salud mucho más larga y duradera. Hay que desintoxicar. Fundamental. Y aquí estamos en el sitio ideal para la desintoxicación. Porque estas ollas que tenemos aquí, estas unidades de cocción, impiden que se intoxiquen los alimentos. Porque no sueltan ningún metal. La mayoría de nosotros cocinamos o utilizamos plásticos, o utilizamos productos de limpieza, de aseo personal, que tienen cantidad de químicos. Ya tenemos químicos en el ambiente que estamos respirando y eso es inevitable. No los añadamos a nuestra comida, no los añadamos sobre nuestra piel o a la hora de limpiar la casa o limpiar la ropa, cualquiera de estas cosas. Cuanto más sanos, más naturales sean los productos que utilizamos, que no necesariamente tienen que ser caros. Se puede limpiar con agua, vinagre, con agua y limón, con bicarbonato, que son las cosas que han utilizado nuestras abuelas toda la vida, que funcionaba bien y por eso han vivido hasta los 100 años muchas de ellas, como la mía que murió con 102. Hay que desintoxicar también por dentro. Nosotros tenemos un órgano que es fabuloso que se llama hígado. El hígado nos desintoxica a nosotros, no hay que desintoxicarlo a él. Pero para que el hígado nos desintoxique necesitamos darle las herramientas. Y de vez en cuando hay que parar la fábrica. Eso se llama, y lo veremos ahora en un momento, ayunar. Cuando tú paras la fábrica dos días y le das al hígado las herramientas que necesita, y todo esto lo veremos en el curso en detalle, le das las herramientas que necesita para poder completar la fase 1 y descomponer todas esas toxinas en metabolitos. Y después la fase 2, con las distintas 7 días de desintoxicación, y tiene todo lo que necesita, tu hígado te va a desintoxicar a ti. Pero nosotros podemos favorecer ese proceso, no poner más basura mientras alguien está limpiando, básicamente. El que está limpiando necesita poder hacerlo y descansar porque ya está sobrecargado. Esa desintoxicación, los alimentos que tomamos contribuyen, porque tienen las vitaminas necesarias, por ejemplo, minerales como el zinc y el selenio, que son esenciales en los procesos de metilación. O las vitaminas B6, B9, que es el ácido fólico, el folato y B12. Otro hábito importante es suplementar. ¿Y esto por qué? Por desgracia, el terreno ya no tiene todos los nutrientes que necesitaríamos, y hay ciertos nutrientes, minerales sobre todo, y vitaminas, en los que solemos tener deficiencia. Por ejemplo, vitamina C. Normalmente nosotros tenemos deficiencia de vitamina C. Vitamina D, la del sol. No nos ponemos lo suficiente al sol y no tomamos suficientes alimentos ricos en vitamina D. El 90% de la gente, aquí en Valencia, que hay bastante sol durante todo el año, tiene deficiencia de vitamina D. La vitamina D, niveles suficientemente altos, 25 microgramos por decilitro, o sea, 50 microgramos, a partir de 50 microgramos por decilitro, en un análisis de sangre, previene el 70% de los distintos tipos de tumores. Fíjate si es importante tener niveles suficientes de vitamina D. Intervienen más de 400 reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, y todas las células del cuerpo necesitan vitamina D todos los días. Fíjate si es clave. Bueno, pues vitamina D, magnesio. Algunos de nosotros tendemos a tener deficiencias de algunas otras vitaminas, o de ácidos grasos, como el omega 3. Tenemos exceso de omega 6 y deficiencia de omega 3. Esto produce inflamación. La boca necesita estar sana. ¿Por qué? Porque la boca está vinculada a un montón de enfermedades crónicas. Si yo tengo enfermedad periodontal, gingivitis, aumenta, se multiplica por 2 el riesgo de morir de un infarto. Se multiplica por 3 el riesgo de desarrollar Alzheimer, si tengo problemas bucodentales. Es muy importante no tener infecciones crónicas en la boca. Cuidar la salud de la boca es fundamental. Para eso es fundamental dormir con la boca cerrada y respirar por la nariz. Una boca abierta es una boca que se reseca y una boca que se reseca es una boca donde la flora bucal no va a estar equilibrada. Fundamental. Si va a ser un dentista, ve a un dentista biológico. Es importante conectar con la tierra. Esto se llama grounding en inglés. Conectar con la tierra. La toma de tierra. La toma de tierra es fundamental hacerla todos los días. Nosotros nacemos descalzos y vamos toda la vida calzados. Pero cuando estamos descalzos la tierra nos cede electrones libres. Esos electrones es el mejor y mayor antioxidante que existe. Es lo que va a impedir que envejezcas. Es lo que va a impedir que te oxides. Y una persona oxidada, una célula oxidada, es una célula que no funciona bien y que al final se va a acabar muriendo. ¿Cuánto tiempo? Pues si podemos estar todos los días conectados 30 minutos con el suelo, con la hierba, si vives en la playa, en la arena. Y si la arena está húmeda, mejor. Porque te ceden electrones más rápido. La tierra es muy generosa y esto es gratis. Entonces, aprovechalo. Y por último y para terminar, el ayuno. El ayuno es fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo se regenera. Si haces un ayuno comiendo en una ventana horaria todos los días, y hay distintos tipos, y hablaremos de los distintos tipos y para qué nos sirve. Pero si tú simplemente haces eso, tu resistencia a la insulina se va a reducir. Tus células van a quemar glucosa y grasa. Simplemente te vas a ver mejor en el espejo y no es porque vas a haber perdido masa muscular y masa ósea. Tan sencillo como esto. Es importante entender que los hombres y las mujeres funcionamos de distinta manera y lo que nos va bien a los hombres no nos va bien a las mujeres. De esto hablaremos en detalle dentro del curso para poder hacer un ayuno que sea eficaz y que se adapte a tus necesidades concretas y específicas. Sobre todo en aquellos casos donde hay desequilibrios hormonales. El ayuno puede dar más problemas que beneficios. Importante conocerlo. Y el ayuno prolongado es fundamental. Es parar la fábrica, es reducir la inflamación, es entrar en procesos de autofagia y mitofagia donde se regeneran los organelos dentro de las propias células y se regeneran las células que están dañadas. Todo esto nos va a poder permitir tomar el control de la salud y vivir con salud. Nos vemos en el curso. ¡Gracias!